Está también, en alas también de eso que es sumar y ampliar, está la compañera Odarda que viene de la coalición cívica, digamos, de Río Negro también. Porque mientras el gobierno se achica, mientras el gobierno no sabe qué hacer, mientras el propio gobierno quizás nos quiere llevar como candidato al propio presidente, nosotros estamos construyendo una amplia mayoría plural, policlasista, participativa, donde todos venimos a aportar nuestras verdades relativas para beneficio del conjunto. Hacer elogios a Cristina. Pero, nobleza obliga. En una Argentina que muchas veces uno ve que son capaces de irse a las trompadas en la fila de un restaurante porque uno se le quiere adelantar al otro. En una Argentina donde son capaces de quedarse discutiendo durante horas para ver quién entra antes o después al cine. En una Argentina que se es capaz de pelearse muchas veces por un asiento en el colectivo. Que haga una mujer que pudiendo volver a ser a presidenta, con mucho apoyo popular, deja el lugar para que otro compañero que a veces la formula, la verdad que es un ejemplo no solo para la política, sino para todos aquellos que viven declamando actitud de los demás y nunca están dispuestos a darlas. Eso es muy importante. Después, después y para finalizar, tengamos la plena convicción de que la compañera, gracias a todos aquellos que creemos y pensamos un país diferente, que no aflojamos ni en los peores momentos, tuvo la libertad para decidir. Y lo importante que tiene que comprender también, piense como se piense, la sociedad de tener dirigentes que tengan la libertad de poder decidir, porque eso también hace después a los gobiernos. Los dirigentes deben deberse, y su único vínculo real debe ser con la gente, que es la que los pone o los saca, porque si no después vienen los grandes dolores de cabeza cuando la Casa Rosada la ocupa una persona que no defiende a la mayoría de la sociedad. También no puedo dejar de pensar en todos aquellos que acompañaron, en Daniel, en Carlos, en Julio, en Alicia, en el Rafa Bielsa, en Gustavo Delis, y en quien fue la jefe de gabinete durante los cuatro años de gobierno de Néstor, que es Alberto Fernández, que es nuestro candidato y que tiene la responsabilidad de conducir a la victoria el 27 de octubre a este frente patriótico que necesita darle y darse una oportunidad para construir una Argentina diferente. Yo les quiero pedir que confíen y que tengan la plena convicción y que tengan la plena convicción de que si cada una de nosotros, si cada uno de nosotros, rancho a rancho, casa a casa, barrio a barrio, ciudad a ciudad y provincia a provincia, sale a convencer a aquel que hoy todavía está dudando, van a venir buenos tiempos. Somos capaces de construir buenos tiempos. Hay que salir, hay que convencer, hay que debatir, hay que discutir. De esa manera van a venir buenos tiempos. A los pibes y a las pibas que están pensando en venirse del país, que no se vayan. A los comerciantes que están pensando en cerrar, que no cierren y no echen a nadie, que falta poco. A los industriales que quieren un modelo diferente para la Argentina, que aguanten y que ayuden a su pueblo. Es entre todas, es entre todos. Atrás quedan las diferencias. Adelante está el futuro y la responsabilidad de conseguirlo para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.